Continuamos con más, déjeme le platico que durante la investigación en Real de Catorce, el equipo de Extranormal, antes de visitar las minas, se adentró hasta el Panteón, uno de los lugares más peligrosos. Vamos a ver qué fue lo que sucedió en ese lugar. Estamos llegando a otro punto de gran interés en esta enigmática zona de México. Se trata de Real de Catorce, en San Luis Potosí. Vamos a ir hacia un cementerio. El cementerio está de este lado y podemos ver las paredes de piedra. Son muy altas. Vamos a introducirnos. Son altas horas de la noche. Y en este momento vamos a entrar. Es algo imponente. Aparte está inmenso esto. Dense cuenta que en el fondo tenemos un templo. O sea, están juntos el cementerio y el templo. Esto es algo poco usual, ¿no, Octavio? Es algo poco usual, Beto, pero es algo muy bueno por la energía, pues, y la paz que siempre va a tener un templo. Entonces eso salvaguarda mucho a que haya energías muy negativas, pero déjame decirte que ya está empezando a sentirse. Esta es la entrada principal. Y dense cuenta que para el acceso al templo es un poco complicado llegar. Incluso tenemos que pisar algunas de las tumbas que se encuentran aquí. El acceso es difícil. Mande. Bueno. Mucha energía en esta tumba. Hermelindo Frías. 1913, 1977. Lleva ya mucho tiempo aquí. Y el mantículo de tierra y piedra se mantiene en buen estado, si es que lleva desde aquellos tiempos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, se ve como si fuera una cara o no sé, es algo muy extraño. Chécate. Como todos ojos rojos, la nariz, la boca. Octavio, ¿lo puedes ver? Mira, Octavio, aquí tenemos algo. ¿Qué pasó? ¿Allá va alguien? ¿Va alguien? Vamos, 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 vamos. Como que se ve como si estuviera parado ahí. Ahí está, ahí está. Ahí. No, ya no se vio. Ajá. Acaban de tomar una fotografía y salió algo. ¿Qué viste? A una persona parada. Sí. Volteando hacia acá, hacia nosotros. Y luego como que de repente volteó y caminó hacia abajo. ¿Hay velador aquí? Sí, pero aquí no, aquí no está. Ahorita no. Nada más vela hasta las 5 de la tarde. ¿Se movió algo? Sí, ¿viste que se movió algo? Yo también lo vi. Esas flores se están moviendo, güey. ¿Viste cómo giraron? ¿Giraron? Giraron, sí, sí, sí. Pero giraron las flores. Se dan vuelta completamente. Y están enterradas. Son flores artificiales que se encuentran enterradas en este montículo. Sobre la tumba. Y fue muy extraño. De hecho, tú lo tienes. Yo vi que estaba grabándose, ¿no? Se vio así. Ve, 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 ve. O sea... ¿Será acá? Ve cómo se mueven. Y son las únicas que están moviendo. ¿Serán capaces el aire de moverlas así, Octavio? No, 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 claro que no. Es una manifestación inequívoca. De que la persona que está aquí podría ser se está moviendo. Muévelas. Muévelas. Necesitas luz. ¿Quieres luz? ¿Quieres luz? ¿Quieres oración? ¿Te hace falta oración? ¿Sí? Indícanos. ¿Quieres oración? Beto, no es normal esto. Definitivamente no había visto algo así. Por allá también se movió algo detrás de la cruz. También se está moviendo algo. Parece que nos están dando indicaciones en este sitio. Yo quiero que se den cuenta del detalle de esta tumba. Aquí tenemos un santo que parece que ha estado por mucho tiempo. Porque ya se ve cómo se ha desgastado al estar al intemperie aquí. No sé exactamente qué santo sea. Porque no logro apreciarlo bien. Pero pareciera ser algo así como San Martín de Porres o algo por el estilo. No sé exactamente quién sea. Lo extraño son las flores que se estaban moviendo. Vamos. Madre, es otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Volvió a tronar algo? No nos dejan llegar así a ese punto. ¿Dónde fue? ¿Estas flores? Ah, miren. Octavio está tocando su campana tibetana. Parece que está haciendo algo con las energías de este sitio. Se está manifestando constantemente. Estamos escuchando que hay algo que truena. Como vidrios, como cristales. No encontramos nada. ¿Qué fue? ¿Qué escuchaste? Un cristal que tronó, pero no encontramos vidrios o algo. Muy bien. Vamos a dejar en este momento a toda la gente que está con nosotros. Para que nadie interfiera con esta cámara. La vamos a dejar en este momento. En este sitio. Justo hacia donde están escuchando los ruidos de cristales. Y donde vimos, bueno, al menos yo vi algo flotar por ahí de color blanco. La vamos a dejar en este momento en este sitio. Muy bien. Aquí se queda. Y nosotros vamos a seguir nuestro recorrido. Vamos a seguir toda esta investigación. No cabe duda que Real de 14 tiene mucho que mostrarnos en cuanto a fenómenos extraordinarios del tipo fantasmal. Bien. Ahí la dejamos. Y nos vamos. Ahí se queda la cámara. Vamos a continuar nuestro recorrido. Wow. Qué eronazo, ¿eh? Está tremendo. Bien. Continuamos, Octavio. Vamos. Un hueso, bueno. Quizás sea... Quedan varias, ¿eh? Que vemos. De alguna tumba, ¿no, Octavio? Alguien a lo mejor ha profanado las tumbas y al llevarse parte de las osamentas. Se oye, se oye, se oye, se oye algo. Se sienten bien todos. Se sienten malestar. Queец a laagi. Que laiga. Dos más pobres. Quedan varias. Se sienten saber toda la verdad. Así es muy difícil. El 23 la המ1er. ¿Qué es lo que estábamos apreciando en pantalla? Bueno, como lo habíamos visto, se quedó la cámara ahí completamente sola. Es una cámara infrarroja, entonces, bueno, puede detectar muy bien el movimiento durante la oscuridad. Si la oscuridad se ve perfectamente bien lo que se grave. Entonces, nosotros, ya regresando al cuerpo de investigación, donde estamos ahí checando todas las imágenes, nos vamos dando cuenta de que hay algo que atraviesa, algo que se aparece en estas imágenes. Incluso pareciera ser como un hombro, una parte de un hombro de una persona que está caminando por ahí. Ahí estamos viendo la imagen. Es algo sorprendente porque todo el equipo de investigación se encontraba del otro lado. Ya no había absolutamente nadie frente a las cámaras. Incluso yo les señalé, les dije, ¿saben qué? Váyanse para el otro lado para que nadie interfiera con estas imágenes. Y además, bueno, también fueron testigos de lo que vivieron el equipo de Extranormal. Algunos vecinos de este lugar, quienes vivieron en carne propia esta investigación. Vamos a la pausa. Regresamos.